Bueno, estamos aquí para presentar lo que hemos llamado el selfie de la comunicación científica en España 2017. Desde la AECC, la Asociación Española de Comunicación Científica, nos pareció importante mirarnos al espejo para saber cómo somos, dónde trabajamos, qué demandamos, quienes comunicamos ciencia. Y se nos ocurrió hacernos un selfie, un autorretrato casero, a través de una encuesta a los socios de la AECC el año pasado y este año incluyendo también a miembros de asociaciones hermanas como la Catalana de Comunicación Científica y la Gallega Divulga Acción y las de Informadores de la Salud y de Periodistas de Información Ambiental. Todos juntos sumamos más de 1.400 personas, 1.489, y de todas ellas a las que se les invitó a contestar la encuesta, nos respondieron 317. Por lo tanto, el retrato es solo un boceto del comunicador de la ciencia en España, de cómo está el sector, que se verá luego y se reflexionará sobre ello en la mesa. Y este retrato está trazado con las respuestas de los socios de estas asociaciones que voluntariamente quisieron contestar la encuesta lanzada por la AECC en el mes de mayo. Y estos son los resultados, vamos a ir viéndolos. ¿Qué edad tenemos los comunicadores de la ciencia en España? Pues la mayoría de los comunicadores de la ciencia, el 60%, tienen entre 30 y 49 años. La media de edad sería de 44 años. Los menores de 35 suponen el 24,2%. Nos podemos preguntar dónde estamos, dónde trabajamos. Los comunicadores de la ciencia se concentran en Cataluña, Comunidad de Madrid y Galicia. Podemos mirarnos también por sexo. Hay casi paridad entre el peso de los hombres y el de las mujeres. Y si vamos a la formación, podéis ver que las mujeres alcanzan en su mayoría el grado de máster y los hombres, el de doctor. En cuanto, si vemos el nivel de formación en total, hombres y mujeres juntos, el 33% tiene un máster y empatan con un 30% los doctores y los licenciados. Preguntamos también cuál es tu formación inicial. Periodismo es la formación inicial predominante, con un 29%, lo veis ahí. Pero si agrupamos todas las carreras científico-técnicas, vemos que la mitad de los comunicadores de la ciencia han realizado estudios científico-técnicos como formación inicial. Preguntamos también cómo te has formado para comunicar la ciencia. Y lo hemos separado entre quienes respondieron que su formación inicial es científico-técnica y quienes respondieron que su formación inicial es periodismo. Así, vemos que para el 53% la práctica laboral es fundamental como sistema de formación. Se han formado trabajando. En conjunto, el 37% de los asociados ha recibido formación especializada en comunicación o en periodismo científico. Y un dato curioso es que los no especializados en absoluto, más numerosos, vienen de las carreras científicas. Preguntamos también si luego a la hora de practicar la comunicación de la ciencia, la gente se había especializado en algún ámbito. Y vemos que más de la mitad de los encuestados se han especializado en ciencia y tecnología. Y es relevante señalar que hay un grupo no especializado generalista que supone la cuarta parte de los comunicadores. Preguntamos también qué actividades de formación demanda la gente del colectivo de comunicadores. Y vemos que hay una alta demanda de formación en divulgación y nuevas herramientas de periodismo, así como en nuevas narrativas en el entorno digital y networking. A continuación, como esto es un trabajo que hemos hecho en equipo, mi compañera Carolina Moreno os habla de la situación laboral. Sí, bueno, pues en concreto, la situación laboral de nuestros encuestados, tenemos que hay trabajadores por cuenta ajena, es el mayor número de los encuestados, y también un gran número de autónomos, de trabajadores autónomos, que está por encima de la media nacional, según el Instituto Nacional de Estadística, pues tenemos nosotros más autónomos, así como empleados públicos. La buena noticia que tenemos es que solamente hay un 2% de desempleados entre los encuestados. En cuanto a la actividad, si es actividad económica principal, la comunicación de la ciencia, pues tenemos que el 55% de los encuestados sí es su actividad principal económica. Y dentro de ese 55%, pues el 57%, que sería uno de los datos más destacados, son mujeres. En cuanto a bajo qué condiciones, es decir, si la actividad por la que comunicas la ciencia es remunerada o no es remunerada, pues tenemos aquí algunos datos que son significativos, porque el 47% de los encuestados sí que recibe remuneración por la actividad que desarrolla, pero el 32% a veces recibe remuneración y otras no. En cualquier caso, sí que de ese colectivo, que era el 55% que recibe remuneración, pues está configurado de esa forma, con un 21% de actividades que no están remuneradas. En relación a cómo se comunica la ciencia entre todos nuestros encuestados, pues nos hemos encontrado con un dato que también es significativo, y es que el 83% lo hace a través de redes sociales y, bueno, escribiendo artículos como la forma tradicional de comunicación la ciencia, pues sería como casi un 77%. En cuanto al salario bruto anual de comunicación la ciencia, nos encontramos que el 26% de todos los encuestados, pues no reciben ningún salario y que, bueno, pues el 22% reciben menos del 12.000 euros. Pero quizás este es el dato más significativo y es de los que reciben una remuneración como actividad principal de la comunicación de la ciencia, tenemos una mediana en 24.000 euros, es decir, hay quienes la mitad de los asociados cobran más de 24.000 euros y la otra mitad cobran menos de 24.000, siendo el mayor número de socios los que están, que son un 18,3%, los que están en la franja saradiar que cobran entre los 18.000 y 24.000 euros anuales. Y, finalmente, pues hay que decir que los comunicadores de la ciencia son unos grandes trabajadores, dedican muy, trabajan muchísimo y de ahí quizás también los datos de que hay actividad no remunerada porque dedican a la semana el mayor porcentaje, o sea, el 41%, casi la mitad, dedican casi 50 horas semanales a comunicar la ciencia y también hay un 21% que dedica entre 30 y 39 horas. Así que, bueno, hay un gran trabajo hecho y a continuación va a seguir mi compañera Natalia Ruiz. Bueno, pues continuamos con la pregunta de dónde trabajamos. Y el ámbito más mencionado, en primer lugar, es el periodismo, seguido de la comunicación corporativa y la comunicación digital. Pero, si sumamos los ámbitos citados en primer, segundo y tercer lugar, el ámbito más mencionado es la comunicación digital, seguida de las actividades de divulgación. El tercero más mencionado es el periodismo. Ahora bien, la mayoría de los asociados que trabajan como periodistas lo hacen en prensa. Más del 30% lo hacen en prensa impresa y más de un cuarto lo hacen en prensa digital. Más del 40% de los asociados que trabajan en comunicación lo hacen en gabinetes y agencias de comunicación. Y más del 30% de los asociados que trabajan en gabinetes lo hacen en el ámbito público. Centros públicos de investigación, administración pública o universidades públicas. En cuanto a las redes sociales, que se utilizan mayoritariamente, tenemos Twitter y Facebook. Y YouTube, como soporte audiovisual, también es muy utilizado. Y os dejo con Pampa que os va a hacer el resumen. Yo voy a hacer ya brevemente el resumen de todo lo que hemos visto, que ya han presentado mis compañeras. A ver cómo salimos en la foto, a ver si salimos guapos y guapas. El comunicador o la comunicadora de la ciencia en España es una persona de una media de 44 años. Veis que no es exactamente mitad y mitad, no se reparte exactamente de una manera totalmente paritaria entre hombres y mujeres, pero casi. La mayor parte vivimos o bien en Cataluña o en la Comunidad de Madrid. Nos dedicamos a la comunicación digital, usamos las redes sociales, escribimos artículos de los que nos dedicamos como actividad principal a la comunicación de la ciencia. Normalmente estamos contratados a tiempo completo y dedicamos entre 40 y 49 horas semanales. La mediana salarial es de 24.000 euros, como ya han contado mis compañeras antes. Y lo que más demandamos es formación en divulgación, en nuevas herramientas para el periodismo y narrativas digitales. Estas somos las personas que hemos participado en el selfie de la comunicación científica en España en 2017. Además de divulgar, de querer formarnos, de trabajar muchas horas semanales, hemos tratado de conocer un poquito mejor nuestra profesión con una iniciativa como este selfie. en el que hemos trabajado todos estos que veis aquí. Gonzalo Ramiro, que también está aquí en el público y que no ha subido a presentar, pero está ahí. Bueno, pues al final de esta mañana del Congreso nos gustaría que nos hicieramos literalmente este selfie en una foto de familia. Y pues muchas gracias y hasta siempre. Si tenéis preguntas sobre la encuesta y si tenéis ganas de comentarla, yo creo que podemos hacerlo después de la mesa que ahora se va a iniciar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video